Llega el día de los niños, más conocido como Halloween, y muchos de ellos se animan a disfrazarse. Muchos padres se preguntan si es bueno que los niños se disfrazen o no. Para comenzar, si su hijo ha sido invitado a una actividad o una fiesta de disfraces, es importante que vaya disfrazado, pues se sentirá raro y extraño si es el único niño que no lo hace. Igualmente, es bueno que los niños jueguen a disfrazarse durante todo el año, no solo en carnaval o en Halloween. Cuando un niño se disfraza, juega a interpretar el rol del disfraz que lleva. Lo más probable es que si se disfraza de médico, juegue a curar a sus muñecos, si va de profesor o profesora a enseñar, si es de mago a hacer trucos y pociones mágicas, si es de superhéroe va a querer salvar el mundo y así estará corriendo por todos lados y asustando a los malvados, etc. Estos niños, además de pasarla súper bien, quedarán con una gran experiencia positiva. Dejemos que sean ellos los que elijan su propio disfraz y no lo limitemos a lo que nosotros queramos. Tomemos como premisa que si un niño no quiere disfrazarse de algo, no le obliguemos. Se tiene que sentir cómodo y a gusto y muy seguro con su disfraz, nunca obligado o en ridículo. Si el disfraz es estrambótico, monstruoso o simplemente no nos gusta, no se lo censuremos o prohibamos de entrada. Primero dialoguemos con el niño, expliquemos de qué trata lo que lleva puesto y a la vez propongámosle alternativas. Entendamos que, así como dice el dicho, el hábito no hace el monje, también el disfraz no hace personas malas o buenas. Es solo un vestuario, una actuación de momento, para pasarla chévere en integración y al final todos contentos. Eso sí, debemos tener en cuenta que el disfraz sea cómodo y que permita el libre movimiento del niño. Por ir disfrazado no dejará de correr, saltar o brincar. Y si él solo se lo puede quitar y poner a su antojo, muchísimo mejor. De esta forma, él decide hasta cuándo lo tenga puesto. No olvidemos que no debe ser acalorado ni ser tampoco tan destapado. No elijamos disfraces que lo atormente por lo pesado ni trajes que le queden colgando como si fuera ropa apestada. Todo debe ser justo a la medida y al gusto. Algunas personas dicen que disfrazarse en Halloween es algo demoniaco, una actividad que no es de Dios. Ante todo, usemos el sentido común. Hay padres que piensan si en realidad están contrariando sus propias creencias religiosas. Analicemos muy bien. Un niño en su inocencia no verá nada malo en disfrazarse. Él solo querrá estar igual a los demás niños. Ataviado con un traje que le llame la atención y así integrarse a la fiesta con otros niños. Disfrazado como cualquiera. Y no ser el único que quedó sin estar acorde al momento. Sin disfraz y sin diversión. Esa sí sería una triste experiencia para él. Mientras no haya mal alguno para nadie ni se aprendan comportamientos inadecuados. No hay por qué censurar a los niños y prohibirles disfrutar de esta gran fiesta de disfraces. Salir con su familia y amigos a pedir dulces. Pasarla divertido en algún centro comercial o en su misma casa. Eso sí, es responsabilidad de sus padres y adultos responsables cuidarlos y vigilarlos en todo momento para que la gente mala no saque provecho de la situación. El niño debe vestirse moderadamente, según su gusto, evitando ir por ahí solitario con otros niños pequeños. Disfrazarse es una actividad sana y además benéfica para el desarrollo de los pequeños. Cuando los niños se disfrazan se crean situaciones para jugar e imitar. Se reduce su timidez. Desarrollan la creatividad, la imaginación y la capacidad de tomar decisiones. Con los disfraces también comienzan a comprender el mundo que les rodea, pues se favorece su pensamiento simbólico, la toma de decisiones frente a su comportamiento y su autoconcepto. Es decir, la opinión que tienen sobre sí mismos. Al estar todos disfrazados se genera empatía entre los niños. Les será más fácil entender y comprender los sentimientos de los demás. Los niños tienen que aprender a distinguir la realidad de la imaginación. Es por eso que mientras están disfrazados jugando, podemos seguirles el juego. Pero cuando ya se han quitado el disfraz, hay que decirles que basta, que solo era un disfraz y que ahora deben preocuparse de asumir sus deberes y acatar las normas de la casa, con juicio y obediencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!